Arriba Tucson, arriba, arriba Tucson Espectáculo, salud, belleza, música, entrevistas y más Arriba Tucson, arriba Tucson Espectáculo, salud, belleza, música, entrevistas y más Arriba Tucson Arriba Tucson, desde los estudios Jim Click Jeep, yo soy Esperanza Madrid, feliz sábado ya, sabadito, terminando de mes, ya casi casi Barbie. Así es Esperanza, se nos fue volando, que bárbaro, buenos días Esperanza, buenos días mi gente, que tal, soy la Barbie, y bueno, estamos aquí contentas, pausas jubilosas, porque tenemos un programa Esperanza con mucha información, casi como siempre, pero aparte entretenido también, para que usted se trae a tomar esa tacita de café, y se me termine de despertar, porque también tenemos muy buena música. Claro que sí, tenemos excelentes invitados, y bueno, todo este programa está diseñado completamente para ustedes, que lo disfruten ahí en casita, especialmente a las mamás y los papás, que ya están en el pleno ajetreo de llevar a los niños a la escuela, ya pudieron ellos regresar al trabajo tal vez, esperemos, y esperemos que todo salga bien, ¿verdad?, para que los niños continúen en clase, ¿no?, en clase en persona, que tanto lo necesitan, a los que no, pues también se respeta, que están ahí en casita. Claro, así es, yo sé que tus niños están contentos, ellos estaban, querían regresar, también el hijo de Rudy, que bueno, qué bueno, mi niña, prefirió quedarse en casa, como otros niños que prefieren quedarse en casa. ¿Bien por ella? ¿Verdad? Bien, bien por ella, por los papás no tanto, ¿verdad?, pero bueno. Este era hora también de disfrutarlos, porque ese ajetreo del diario también, este, que muchas veces el trabajo, todo el estrés y todo eso, nos disfruta uno, pero ahorita, la verdad, en la pandemia, nos trajo cosas buenas, y la verdad, fue disfrutar mucho la familia. Oye, ya los disfrutamos mucho, como por seis meses, ¿eh?, ya pueden regresar a la escuela, ¿eh? Oye, bueno. Qué mala. Te invito a que nos sentemos, Barbie. Bueno, excelentes noticias para todos los amantes del otoño, porque es el primer fin de semana de otoño, ¿y sabes qué significa esto para nosotros aquí en Arizona? ¿Qué significa? Absolutamente nada. Las temperaturas siguen muy altas, el día de hoy, pues, seguramente estaremos como más o menos a noventa y ocho, el día de mañana le pegaremos, eso dicen, ¿no?, los meteorólogos, a los cien grados, así es que, bueno, prepárese usted ahí en casita, con su agüita, si se va a ir a practicar un poco de senderismo, ya, de todos modos, igual en la tarde o temprano en las mañanas, el clima está padre, para que vaya usted disfrute de todos estos, todas estas vistas que tenemos aquí en nuestra ciudad. Así es, oye, tenemos bastante que ofrecer, Esperanza, y bueno, vamos a, te voy a comentar ahorita que para nosotros, gente latina, gente, más bien mexicanos, ahí sale una alerta donde dice que esos envases de yogur y los envases de crema, tienen un material que la Profeco ya investigó que te sale cáncer, ¿no?, que puede causarte cáncer, así que nosotros muy amantes a tener una vajilla del yogur o una vajilla de la crema. Ah, claro, a guardar los pecolitos, los días, si te queda poquitito arroz, ah, bueno, ahí está, en esa del yogur, y así, la tapita y todo, el tupperware y todo eso, entonces hay que tener mucho cuidado, nosotros como mexicanos, hay que deshacernos de esa vajilla, señora, ya, ¿no?, entonces para tener mucho cuidado y cuidar de nuestros seres queridos, por supuesto. Muchas, muchas damitas ahí en casita, no te van a creer mucho por ese consejito que estás dando, lo van a omitir, tal vez. A deshacernos. Oye, oye, de verdad que sí, a mí me encanta esta tradición, esto que hacemos nosotros. ¿Verdad? Especialmente nuestras mamás, ahí la suegra, la tía, que llegas y abres su refrigerador. Sí. Y va, qué rico, ahí está la nieve, no, son frijoles congelados. Ay, no, sí, sí me ha tocado. Esperanza, o que vas y que tienes antojo de algo dulce y vas y abres la caja de galletas y es una, llena de agujas, de hilos y todo eso de la abuela. Ah, esa sí, esa sí, esa es muy típica. Es eso, todo mexicano que se respeta, yo creo que lo ha hecho, ¿no? Ah, claro que sí. Es parte de nuestra cultura. ¿Tú en la casa lo vas a detener así? Yo tengo como tres. Ay, qué barro. Oye, pues muy bien, bueno, seguimos con esta confusión, desafortunadamente gracias a la CDC de lo que está sucediendo con coronavirus y las maneras de transmisión y bueno, seguimos dándole el consejo aquí en su casita de Río Tuxón, pues que siga usando su máscara, su cubrebocas, perdón, y bueno, oye, mucha gente está optando también por ponerle a los niños lo que es el shield, ¿no? Lo que protege toda la carita así, así de ese modo, pues no tienen que usar el cubrebocas, que es muy incómodo para los niños así de entre dos a cinco, seis años, que todavía no entienden lo que está pasando. Claro, y ¿sabes qué? Es mucho mejor todavía, yo creo, porque ahí sí que nos están tocando el área de los ojos tampoco. O sea, no hay cómo tocarte en ningún área y está perfecto para esas edades, ¿no? O sea, lo que usted quiera usar, lo que se le haga más cómodo, pero también lo vamos a invitar para que se ponga bien informado y qué es lo que está pasando aquí con la nota informativa. La ley mejor conocida como Move to the Right fue creada para reducir el número de accidentes en las carreteras, también el daño hacia el personal de emergencias. En los Estados Unidos, cada año miles de personas mueren o son lesionadas al ser impactadas por otro vehículo por no hacerse hacia la derecha. Ves o oyes los bomberos, los policías, una ambulancia, requiere la ley que te mueves a la derecha lo más pronto posible, lo más seguro posible, y por lo menos bajar la velocidad para que así podamos asegurar que esos vehículos pueden navegar atrás de usted. Se entiende que hay situaciones en donde puede ser difícil moverse a la derecha debido a condiciones de tráfico. En este caso, baje la velocidad, proceda con precaución y prepárese para detenerse. Al no cumplir con la ley de mueves a la derecha, puede recibir multa entre $150 dólares y $650 dólares. Yo sí he parado muchas personas por no moverse a la derecha cuando estamos detrás de una ambulancia o detrás de los bomberos, porque cuando hacen eso, a nosotros no podemos llegar en tiempo, no podemos llegar seguramente, y eso cuesta tiempo que podemos usar para salvar vidas y para ayudar a la gente. La ley aplica en todas las calles y carreteras en el estado de Arizona. Para Azteca Tucson, Ariana Garcilaso. Ahí quedó la nota informativa. Y bueno, paisanos, si usted se quiere mantener súper bien informado, pues ya aquí llegó otro segmento que también es uno de sus favoritos, con el consul adscrito, el señor Enrique Gómez. ¿Cómo estamos? Bien, bien, Barbie Esperanza. ¿Qué tal, amigos que nos ven desde sus hogares? Un gusto estar con ustedes aquí en Arriba Tucson. Oye, Enrique, bueno, tú vienes cargadito de noticias para todos nuestros conacionales. Pues sí, de entrada, pues vamos a clausurar ya el mes patrio con el mes de septiembre. Hemos tenido toda una serie de actividades, la agenda llena, con muchos eventos virtuales, desafortunadamente, pero seguimos teniendo eventos, que es lo importante. Lo primero, el martes a las 11 de la mañana tendremos una sesión de Facebook Live con Trinidad Camacho, el famoso Trino, que ya conocen ustedes por sus caricaturas, por sus libros. Y el día 30 de septiembre a las 5 de la tarde tendremos un concierto de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, vía virtual, así es de que no se lo pierdan. Y tenemos todos los miércoles por las mañanas el programa de Metasalud Virtual. Metasalud, pues es un curso, por decirlo de alguna manera, que busca acercar a nuestros conacionales información de primera mano sobre cómo tener mejores hábitos alimenticios, cómo tener mejores costumbres ahora, sobre todo en estas épocas sedentarias de pandemia, sobre cómo estar mejor consigo mismo y pues en eso la alimentación es parte esencial y los hábitos a lo mejor de caminar, de tener alguna actividad física, también son parte esencial. Ahora, se avecinan muchas cosas, muchos eventos en octubre, en el mes de octubre, que ya estamos cerrando septiembre, pero ya viene octubre. Uff, se cierra el mes patrio de actividades intensas y con el mes de la herencia hispana vamos a tener actividades intensas, pero ahora en materia de salud, así es de que estén atentos a nuestras redes sociales para la campaña de vacunación contra la influenza y sobre todo una serie de actividades más de promoción de la salud. ¿Qué son la alimentación o qué son prácticas, ejercicios, qué es lo que nos pueden ofrecer? Metasalud, por un lado, es toda la cuestión alimenticia sobre cómo tener una alimentación balanceada, incluso para la familia. Hay preguntas en vivo. Y aquí la cuestión del mes de octubre, con todas las actividades, ya no sólo de la Semana Binacional de Salud, sino de todo un mes de la salud, pues van enfocadas, como tú dices, a la prevención, detección de diabetes, problemas de hipertensión, cuestiones básicas, incluso de cómo referirse a un médico, exámenes diversos, como hemos tenido incluso en el consulado hasta de COVID-19. Entonces, buscamos que este mes sea íntegro para promocionar y para que la gente pueda decirle a sus familiares, a sus amigos, acérquense al consulado, están promoviendo programas de salud, vean cuáles son y síganos. Muchísimas gracias, Enrique, por toda esa información. Yo estoy más que segura que la gente ya notó todo, porque la verdad es muy valiosa y que tengas un muy feliz, así mira, así o en el celular, más práctico en el celular. Que tengas un feliz sábado, que te la pases muy bien y te esperamos pronto. Gracias. Amigos, ya estamos de regreso en su programa Arriba Tucson. Feliz sábado desde los estudios, Jim Click Jeep, les damos la bienvenida. Y bueno, es sábado, mis amigos, y queremos invitarlos con todos los gastos pagados para que vayan a visitar a nuestros amigos de Jim Click Jeep, allá en el corazón del Auto Mall. Y bueno, ellos ahí los van a tratar como siempre a cuerpo del rey y sobre todo también, fíjense, muy importante, cuando va a agarrar servicio a su auto. Y bueno, para eso tenemos aquí a un gran invitado, que es a Doug Marroquín. Y bueno, él es consejero de servicios automotrices. Bienvenido, Doug, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, muy bien aquí. Gracias por la invitación. Muy orgulloso de estar aquí con ustedes. La verdad, un honor. Oye, Doug, cuéntanos, mira, ya ahorita Esperanza nos comentó hace rato que ya, pues ya estamos en otoño y todo eso. El clima está por cambiar. Ya estamos esperando las temperaturas más frescas. ¿Qué podemos hacer a nuestro carro para tenerlo bien a Doug a ese tiempo? Pues lo primordial sería asegurarse que las llantas estén buenas, que la suela esté buena, que la presión de las llantas esté en donde debería de estar. Muy principal eso, especialmente cuando se congelan las llantas, no es seguro andar con las llantas gastadas. Otra de las cosas que puede hacer es asegurarse que todos los servicios estén al día, especialmente su cambio de aceite, el servicio al antifreeze, porque con las temperaturas bajas se puede congelar. Asegurarse que la batería esté bien. Nadie se quiere quedar botado, especialmente en un día con las temperaturas bajas. Nosotros ofrecemos inspeccionar el vehículo por gratis. Le hacemos una inspección donde le testeamos la batería, chequeamos las llantas. De hecho, todo el vehículo visualmente lo podemos inspeccionar para asegurar que el vehículo esté listo y seguro. Cuando cambia el clima, obviamente ahorita que viene el frío, es bien asegurarse que el calentón esté trabajando adecuadamente, al igual que todos los otros componentes. Algo que nos gusta mucho de la marca Jeep es que lo puedes usar en cualquier temporada del año. Ya si estás muy caliente, pues le pones el capote. Si no, pues se lo quitas. Y ahorita estamos precisamente entrando en esta temporada. Ahora, sabemos muy bien que ustedes ahí en Jeep Click Jeep le dan servicio a los Jeeps, pero ustedes también se especializan en darle servicio a todo tipo de automóviles que ustedes venden. Así es correcto. No nomás somos especialistas en Jeep, también le damos servicio a cualquier marca de vehículo, Ford, Toyota, Honda, Chevy, lo que tenga. Nosotros con gusto les vamos a ayudar. Nomás visítenlos. Ahí estamos en la 701 al oeste del Automobile Drive. Oye, Doug, y bueno, la gente me imagino que cuando va a hacer el servicio, cuando van a las compras van bien emocionados, bien contentos. A la hora de la paga ya no tanto, ¿verdad? Pero en el servicio, el servicio a veces el tiempo, no estar ahí invirtiendo el tiempo. Pero me han contado, yo he escuchado muy buenos comentarios de que ustedes les dan un trato especial a la gente que está ahí esperando por el servicio de su auto. ¿Qué es lo que la gente puede esperar de ustedes? Lo que pueden esperar es que cuando ustedes vienen y nos visitan, ustedes son parte de nuestra familia. Nosotros a todos los tratamos muy amables. Tenemos un personal increíble desde el departamento de ventas, servicios, partes, los mecánicos. Pueden esperar llegar a una agencia totalmente remodelada. Hace poco la remodelamos. Agregamos 12 nuevas instalaciones de trabajo para los mecánicos. Entonces, esto está haciendo el trabajo más eficiente, más rápido. Si vienen para una cita de la línea express, tratamos de tener el vehículo listo en una hora o menos. Ya si es algo que va a ser más tardado, pues también tenemos transportación alternativa que le podemos dar al cliente. Ahora, muchos empresarios están modificando sus negocios precisamente para proteger al cliente ahora con esta contingencia. ¿Qué métodos está tomando Jim Click Chip en este caso para proteger al consumidor? Así es. Ahorita son tiempos de crisis, tiempos de cuarentena, de pandemia. Entonces, es muy importante estar al día con todas las regulaciones. Ahorita nosotros, aparte de traer mascarillas, traemos guantes, estamos practicando distanciamiento social. Al igual que Jim Click, tiene un personal durante el día, horas de trabajo que están limpiando la agencia, desinfectando a todas horas. Ya cuando la agencia cierra, tenemos un personal de la noche que va, limpia la agencia para así asegurarse que el siguiente día nuestros clientes y nuestros trabajadores llegan a una agencia limpia y desinfectada. Otra cosa que estamos ofreciendo ahorita por el tiempo que estamos pasando es de que tenemos un servicio en el cual nuestro personal va a la casa del cliente, agarra su vehículo. Si aún no quieren venir a la agencia, lo trae a la agencia. Nosotros le hacemos el servicio y luego nuestro personal le regresa el vehículo hasta el hogar del cliente. Si hay algún cargo, le podemos mandar el cargo vía texto. Entonces, con este proceso, el cliente no tiene que pisar la agencia en ningún momento. Excelente. Doug, muchísimas gracias. Trato especial para lo especial que es usted ahí en casita. Así es que ellos los están esperando, nuestros queridos amigos de Jim Click Jeep. Muchísimas gracias. Feliz sábado. Y ahora, ¿qué les parece si nos vamos rápidamente a los ejercicios? Muy buenos días. El día de hoy vamos a hacer unos ejercicios que usted, estoy segura que lo ha hecho en el gimnasio, pero el día de hoy lo haremos desde casa. Y para esto vamos a usar una banda elástica y, vean nada más, unas pesas caseras. Se lo voy a enseñar facilísimo de hacer. Use un calcetín largo, donde le pueda caber arroz, frijoles, piedras, arena, lo que usted quiera. Lo pone en unas ligas en los lados para que no se le salga, si no va a tener un cochinero, como veo aquí en el estudio. Y se la va a poner en los tobillos. ¿Ok? Bueno, el primer ejercicio es el siguiente. Utilice una silla que esté estable, por favor, en su casa, para que no se nos caiga. Y va a poner una rodilla sobre la silla, paradas bien derechitas del abdomen bien contraído. Y aquí vamos a doblar la rodilla. Aquí usted luego, luego tiene que sentir el trabajo en la parte de atrás de la pierna, donde se ubica toda la horrorosa celulitis, ¿verdad? Y también la pomba. Haga 12 repeticiones, controladas, respirando. Y esto lo vamos a hacer en un totalidad de 4 sets. Entonces aquí termino mis 12 repeticiones y seguimos con el siguiente ejercicio. Muy bien, el siguiente ejercicio. La misma silla solo se voltea, se sienta derechita. Manos sobre las sillas, pero trate de no usar sus brazos para jalarse. ¿Ok? Extiendo las piernas, aquí detengo y bajo y subo. Eso es todo. 12 repeticiones, el abdomen bien contraído. Respirando. Y sosteniendo aquí donde levanta, sosténgalo un segundito. Y bueno, usted ya debe de estar sintiendo el ardor en las piernas. Recuerde 12 repeticiones, 4 sets. Por último, vamos a enfocar lo que es el brazo con nuestra banda elástica. Agarre un lado de la banda, el otro lo pisa. Y aquí es muy importante una cosa, amigos que están en casa. Si yo necesito más resistencia, lo que voy a hacer es acortar la banda elástica. ¿Ok? Para nuestros principiantes, pues, le deja más largo. Se para derechita, codo arriba del hombro. De aquí, muy sencillo, nada más doblo y extiendo. Doblo y extiendo. También abdomen bien contraído. Rodillas semidobladas. Este es un error que mucha gente hace. Están así paradas. ¿Ven la diferencia? Rodillas semidobladas. Y estiro hasta arriba y doblo. Otro error que yo veo muy seguido es que la gente, miren, mueve el brazo como si, no sé, estuvieron espantando, no sé, yo creo. Pero aquí el chiste es que deje esta parte ahí. No se mueve. Esto usted va a trabajar los tríceps. Le dicen mucha gente, le dicen el músculo del adiós. Tú ya sabrán por qué, ¿no? Por todo el modelero. Pero bueno, es para sonificar brazos. Excelente ejercicio. Y bueno, amigos, esto fue todo en su sección de ejercicios. Espero que lo haya gustado y lo haya disfrutado. Recuerde que siempre tomar agua es buenísimo para mantenerse hidratado. Y también la alimentación, que eso cuenta el 80, 70, 80% de sus resultados. Así que nos vemos a la próxima. Arriba tu sol. Arriba, arriba tu sol. Arriba tu sol. Arriba tu sol desde los estudios Gym Click Jeep. Oiga, es sábado, es sábado de consentirse, de consentir a la familia, de pasarlo con amigos. Oye, Barbie, rápidamente te cuento que un estudio arroja que la gente es más feliz con los amigos que con la familia. ¿Te puedes creer? ¿En serio? Bueno, ok, ok. Ya no me siento normal. Para darle el beneficio de la duda a la gente, bueno, los amigos son la familia que uno escoge, ¿verdad? Claro. Pues la vida es corta, es para disfrutarla, para divertirse, pero qué bueno que la gente tenga también amistades buenas, que considere como familia, ¿verdad? Claro, gracias, igualmente. Y bueno, hablando de la familia, que es lo más importante para nosotros y las próximas generaciones, pues, ¿qué cree? Que seguimos hablando de lo mismo porque es muy importante el censo 2020. Ya se está llegando la fecha, la fecha límite, entonces, por favor, procure usted llenar este formulario que es Barbie, escaso cinco minutos, es cero invasivo, no le van a pedir información de su estatus legal, nada, nada que usted no pueda contestar, es simplemente, entre otras preguntas, ¿cuánta gente vive en su hogar? Y todo esto a beneficio de sus hijos, a beneficio de usted, pues, para que se arreglen las escuelas, más puntos para sus escuelas, para sus hospitales, nuevas clínicas, nuevas tiendas departamentales, el nuevo súper, ¿verdad? Que a veces uno se anda quejando de que, ay, tengo que ir muy lejos para ir al súper, aquí está la respuesta, los empresarios no van a invertir si no saben cuánta gente, cuál es la demográfica, ¿verdad? Así es, y bueno, no le va a costar nada de tiempo, acaso unos 10 minutos a lo más, puede ir a la página de Acerca Tuxona, ahí tienen el censo donde usted lo puede llenar también, le puede decir también a los familiares, al abuelito cómo hacerlo, todos cuentan, mis amigos, hasta los bebés también ya, porque eso nos afectó también, la vez anterior también no fueron contados, entonces, los fondos, el dinero que se tenía que venir para acá, aquí a nuestra comunidad en Tuxona, no llegó completo, así que sí nos afecta en tanto a la seguridad, en la policía, en el gobierno, nuestra representación en el gobierno también, en las escuelas, como dices tú, en los lonches, en lo que le reparten a sus niños ahí en las escuelas, todo eso, así que también, si tiene baches en su casa, tiene ahí, está muy feo el lugar, el área donde vive, bueno, pues tiene que usted, este, arreglarlo, y así que vote, vote, hágase contar, para que le lleguen los fondos, y bueno, todos salgamos beneficiados. Y ahora, ¿qué le parece si nos, con ese buen consejo, nos vamos a otro muy buen consejo, que nos tiene la alcaldesa de Tuxona, Regina Romero, adelante. Este año, nuestra comunidad ha enfrentado muchos desafíos, todos hemos hecho enormes sacrificios, para proteger la salud de nuestros seres queridos, y nuestra comunidad. A medida que pasamos de responder a la crisis hacia la recuperación, necesitaremos todos los recursos disponibles para regresar a nuestras vidas aún más fuertes. Por eso es fundamental que todos y cada uno de nosotros participemos en el censo. El censo significa hasta $30,000 en fondos por persona durante la próxima década, impactando a nuestras escuelas, carreteras, atención médica, y muchos servicios sociales. El hacerse contar, también asegura que tengamos la representación política que merecemos. Los tuxonenses somos fuertes, y en tiempos de crisis, nos unimos. Somos uno, una ciudad, una comunidad. Pero depende de todos nosotros asegurarnos de que se nos cuente para que nuestra comunidad reciba los recursos que necesitamos. Su respuesta es confidencial y tiene derecho a hacerse contar, sin importar sus antecedentes o estado migratorio. Por favor, ayúdenos en la recuperación. Tómese cinco minutos para completar el censo y exija lo que es suyo. Bueno, ahí estuvo el mensaje, la verdad, muy bueno, muy bueno, directo. Y así que ya pónganse manos a la obra a llenar este formulario antes de que se acabe. Y otros que nos están apoyando también al censo, es nuestro equipo de fútbol aquí local, que es nada más y nada menos que FC Tucson. Y bueno, les vamos a invitar porque esta noche, Esperanza, esta noche a todos los amantes ahí del fútbol, bueno, los pueden ver en el Toro Flix, así es, a las siete y media para que se vayan preparando. Ahí en el Fort Lower va a estar ahí, vayan y porque, ¿para qué pullen a ese equipo, al equipo de nuestro equipo? Y así es con todas las de la ley, ¿y a poco no? Cobro es solamente por un coche, así es que por el coche que usted lleva, el que usted vaya manejando, se puede llevar usted sus bebidas, sus palomitas, ahí los chuchulucos que le gustan tanto a los niños. Así es que, ¿qué más, verdad? Así es, Esperanza, me encantó, qué bárbara. Ahí voy a estar yo, como también voy a estar bien presente aquí, poniendo atención en lo que me van a decir, en lo que no me van a decir en la cápsula deportiva. Ya estamos en el mundo del deporte, sea usted bienvenido, nos vamos con información. El divorcio entre Sergio Pérez y Raising Point cada vez es más fuerte. Previo al Gran Premio de Xochitl, el piloto mexicano confesó que ciertos miembros de la escudería le guardan secretos en un momento que él consideró todos deberían estar más unidos. El delantero del AC Milan, Zlatan Ibranovich, el dios, dios positivo de coronavirus, confirmó el club. La noticia fue coordinada por el club de la Serie A en un breve comunicado que dijo que la noticia es de cara al partido, al Europa League contra el Bodo Glimt. Ibranovich firmó una extensión de contrato de un año con el Milan el mes pasado, lo que vendría a permanecer con el club para la campaña 2020-2021. Los Kansas City Chiefs y Patry Mahomes y los Ravens de Baltimore de la Matt Jackson llegan a su cita de la joven temporada y tal como se esperaba con largas rachas ganadoras y alguna tendrá que terminar el duelo entre los dos máximos candidatos a ganar la AFC. Bueno, tiene el potencial de afectar a largo plazo su carrera en playoff de la conferencia. Jackson llega al duelo del próximo lunes por la noche con 13 victorias consecutivas en la temporada regular, la racha más activa, más larga de la NFL y es seguida solamente por las 8 victorias en fila de Patry Mahomes. Recuerde como siempre que todo es deporte, lo demás son solamente detalles de la vida. Su amigo Charly Barrera dice que Dios, que Dios me lo bendiga siempre. Gracias a Charly Barrera, ahí quedó la cápsula deportiva. Mis amigos, para todos los amantes del deporte, que bien. Saludos a todos los que están disfrutando ahorita del sábado, rico y sabroso. Saludos al señor Enrique Ledesma también, que nos pidió que le mandáramos saludos. Un fuerte abrazo, señor. Y bueno, a las damitas ahí en casita, nosotros les tenemos un anuncio muy, muy importante, especialmente a todas esas mujeres que les gusta, que les apasionan las pestañas, Barbie, que yo sé como a ti. A mí también me gustan mucho, pero bueno, tú eres de hueso colorado, lo sé, y te lucen muy bonito. La verdad que a veces todo lo que necesita una mujer son pestañas. La verdad, te visten el ojo, es que no te dicen la razón, te lo dejan bonito. Y qué mejor que un producto natural, un producto orgánico, que la verdad, sepas que en lugar de dañarte tu ojo, te lo va a ayudar. Y estamos hablando de esta compañía mexicana, Dava Lash, que viene al mercado aquí a Estados Unidos ya. Dava Máscara se llama. Dava Rimmel, Dava Máscaras, como ustedes lo llamen. Pero es un maquillaje ideal para tus ojos en dos, viene en dos presentaciones, Esperanza. Así es, yo aquí les comento, ¿ok? Para las personas que desean una máscara o rimel más suave y más natural, está la Dava Máscara Vegana. Oye, que es una súper opción, especialmente si usted sufre de alergias o también le gusta algo más tenue, ¿no? Que de todos modos se le noten las pestañas, pero pues que bueno, que resalten. Pero un producto más orgánico, digamos, ¿no? Ahí está el Dava Máscara Vegana. Así es, y yo también está, Esperanza, bueno, para todos los que les gusta meterse a bañar, a la alberca, todo el chapuzón y todo eso, qué mejor que el waterproof, el que está contra del agua, ¿no? Esa que resistente al agua, entonces también va a meterse usted al chapuzón y va a salir como nueva, no se le va a caer, dura las 24 horas. Así que quede mejor que un producto natural, orgánico, para su cuidado de usted personal. Oye, ambas le harán lucir pestañas largas, abundantes y una mirada impactante, ¿eh? Así es que... ¡Ay! Eso me encantó. Claro, 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 tiene que usted tratar estos productos. Adquiérenlo comunicándose al número que está apareciendo en pantalla, que es 528-414320 o visitando www.davamáscara.as. Y bueno, así, de impactantes, nos vamos a una cortita pausa comercial y regresamos con más de Arriba Tuxón. Amigos, ya estamos de regreso en su programa Arriba Tuxón, desde los suyos Gym Click Jeep. Estamos felices, contentos, ahora sí, porque vamos a darle mucha información a usted, que es sábado. Y bueno, sábado, no sé qué planes tenga, pero muchas veces es para dedicarnos a limpiar la casa, el hogar, la yarda. Y bueno, esas son unas excelentes noticias para los jardineros y a los amantes de cuidar su yarda, ¿por qué no? Porque hay un curso que Tuxón Guardia nos ofrece y para eso está aquí Fernando Molina y David Sanabria para hablarnos un poquito más de ese curso, que está muy interesante. Fernando, muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Pues ya tenemos 25 años en colaboración, trabajando con la Universidad de Arizona, presentando estas clases para las personas trabajando en jardinería. 15 años ya ofreciendo las mismas clases en español. Hemos tenido mucho éxito, ya viene otra oportunidad dentro de unas semanas y por eso invité a David para que presentara más información en cómo inscribirse al programa para que empiece en octubre. Bueno, la gente todavía está muy confundida. ¿Qué es SmartScape? Bueno, SmartScape es un programa para profesionales de landscaping, de la industria verde. Personas que estén interesadas en aprender un poco más de plantas adaptadas al desierto, de irrigación por goteo, que es muy utilizada en esta región, diseño también y renovación de jardines. Entonces, personas que estén interesadas son bienvenidas a tomar nuestras clases. Y ahora, ¿cuál es el objetivo de SmartScape? ¿Cuál es la misión que tienen? El objetivo que tenemos, nosotros somos patrocinados 100% por el departamento de agua, Tucson Water, y la intención del programa es conservar agua, es reducir la cantidad de agua que se utiliza en el landscaping. Gran porcentaje del agua que utilizamos en nuestras casas va al landscaping y por eso la intención y el objetivo grande es reducir el consumo. Ahora, un gran beneficio que tiene la gente que nos está viendo, que puede inscribir en estas clases, es aprender de los expertos. Claro que sí, tenemos profesionales que han trabajado por muchos años en la industria, tenemos José Cano, es nuestro instructor principal en español, es arborista retirado y ya lleva muchos años enseñando landscaping. Y ahora con esta nueva normalidad, me imagino que ha cambiado todo, ¿no? ¿Cómo va a ser ahora la modalidad de las clases? Claro que sí, pese a esta nueva realidad que estamos viviendo, hicimos la transición de nuestras clases y nuestro programa en línea, lo estamos haciendo a través de Zoom, ha funcionado muy bien, hemos tenido buena asistencia, así que también tenemos tres personas que estamos dedicados a resolver cualquier problema que se pueda presentar con registro o con cómo navegar a Zoom, así que no hay excusa para que no se contacten con nosotros. Bueno, la gente de la tercera edad que nos está viendo, que los amamos con todo nuestro corazón, están muy interesados en este tipo de aprendizajes. ¿Qué tan fácil es para ellos ingresar a estas clases y realizar las indicaciones que ustedes proveen? Pues hemos tenido situaciones en las que la persona tiene un hijo o una hija que está con ellos asistiendoles en la parte de tecnología. Si no, de todas maneras estoy yo, está Valeria, está Jack, que es un asistente también de la Universidad de Arizona con nosotros y estamos proveiendo también tutorías uno a uno. Nos comunicamos con las personas que estén realmente interesadas y quieren inscribirse, hacemos un seguimiento uno a uno con ellos. O sea, que es personalizada la cosa, que mejor, ¿no? Y bueno, ahora la gente que está interesada, ¿cómo se puede inscribir? ¿Cómo los puede buscar? ¿Más información? Claro que sí, la información la tenemos en pantalla. Ahí está nuestro sitio web, es smartscape.org. Pueden ingresar, registrarse. Está mi teléfono, David Sanabria, en pantalla. Está también el teléfono de José Cano y está el correo de Valeria. Se pueden comunicar con ella para inscribirse en las clases. Cualquier duda nos pueden llamar. Ahora, ¿la gente pensará que hay algún tipo de costo para inscribirse? Muy buena pregunta, gracias. Nuevamente, como somos patrocinados por Tucson Water, las clases son gratis para ustedes. Entonces, es muy buena información, es una combinación de información de expertos y de investigación de la Universidad de Arizona, pues a la comunidad gratis. Y ahora, ¿cómo es gratis? ¿Eso lo hace como cupo limitado o no? Sí, tenemos cupos limitados. Claro que ahora realmente no tenemos un límite de personas, pero sí se llenan las clases rápidas. Oye, estas son excelentes noticias, especialmente también porque hemos estado hablando mucho que es el primer fin de semana de otoño. ¿Hay otro tipo de cuidados que uno tiene que tener con las plantas? También ahora, pues ya próximamente vienen un poco más de heladas, ¿cierto? Claro que sí. Ahora es cuando las plantas empiezan a prepararse para el invierno. La mayoría de ellas tienden a dormirse por la temporada de invierno. Y es cuando empezamos idealmente a reducir la irrigación porque ya no requieren tanta agua. Y ahora la gente ahora sí que está con papel y pluma, quiere inscribirse. ¿Cuándo es la fecha para inscribirse? Claro que sí. Mira, entonces la fecha es el 20 de octubre, es cuando iniciamos nuestras clases. Las clases van a ser los martes y los jueves de 3 y 30 a 6 y 30 de la tarde. Lo pueden ver en sus pantallas también. Y vamos hasta el 19 de noviembre. Excelente. Muchachos, muchísimas gracias Fernando Molina y señor Sanabria. Muchísimas gracias por venir a visitarnos, que nos tenemos ya olvidadas. A ustedes muchas gracias por la invitación, de verdad que sí, por el espacio. Vi a Fernando. Gracias, gracias a ustedes. Y bueno, ahora qué les parece si nos vamos rápidamente vía Zoom. Tenemos ya lista con nosotros a Marcia Zamorano, que nos trae excelentes noticias. Marcia, ¿cómo estamos? Hola, muy bien aquí. Un gusto de verlas virtualmente. Oye Marcia, bueno, tenemos algunas preguntitas para ti, porque esto es nuevo para nosotros. Platícanos sobre la nueva iniciativa del Departamento de Calidad de Aire Ambiental del Condado Pima. Sí, el Departamento de Calidad Ambiental está colaborando con Downtown Tucson Partnership para un concurso que básicamente motiva a la gente a que comparta las acciones que deben tomar diariamente para mejorar la calidad de aire. Estas acciones deben ser relacionadas al transporte diario. Entonces, como por ejemplo, si yo uso el autobús para ir al trabajo todos los días, si uso mi bicicleta para ir al mandado o simplemente si comparto el coche con un compañero de trabajo para que no tengamos que manejar los dos. Tomar una foto, ¿cierto? Sí, el concurso es básicamente tomar una foto, la subes a las redes sociales, utilizas el hashtag ThisIsCleanAir y puedes etiquetar al departamento para que nosotros veamos esas fotos que compartes. Y ya pues se va a hacer un voto y la mejor foto va a ganar un premio. Y bueno, ahora, ¿quiénes pueden participar en este concurso? Y ¿cómo? También ya dijimos cómo con la foto. ¿Qué es lo que pueden ganar también? El concurso está abierto a todas las personas de 16 años en adelante. Básicamente, si puedes manejar un carro, te invitamos a que participes en el concurso. El ganador, lo más importante, ¿no? El premio. Sí, claro. Oye. Nos vamos a motivar a la gente. El ganador se puede llevar una tarjeta de regalo de 50 dólares que sería válida en cualquier negocio ubicado en el centro de Tucson. El concurso, pues, ya está en vivo. De hecho, que el último día para enviar su foto es el 30 de septiembre. Así que apúrenle. Oye, Marcia, ¿y por ejemplo, la gente puede poner una, dos, tres fotos, subir para tener más oportunidad de ganar o nada más participa con una foto? No, pueden poner varias, pueden participar, pueden enviar una foto por día. Así que si quieren aumentar sus posibilidades de ganar, adelante. Y de hecho que el motivo del concurso, pues, son dos, ¿no? El primero, tú lo dijiste, es concientizar a la gente de que la causa principal de la contaminación de aire viene del uso de vehículos, ¿no? Y dos, pues, que muestren las acciones pequeñas que toman diariamente para mejorarlo. Es algo súper fácil. Oye, Marcia, ¿y la gente dónde puede agarrar más información de este concurso? Ah, pueden ir a la página web del Departamento de Calidad Ambiental. Ah, la página es pima.gov diagonal Healthy Air. Y ahí están todos los detalles del concurso, cómo pueden participar. Incluso si no tienen cuentas de redes sociales, ahí está el correo electrónico para que la manden directamente al departamento. Gracias, Marcia, que tengas feliz sábado. Arriba tu toño. Ya de regreso con todos ustedes en su programa Arriba Tuxón, desde los estudios Gym Click Jeep. Bueno, nosotros estamos enfocados en llevarle a sus hogares un programa completamente informativo, pero también súper, súper divertido. Y, bueno, tenemos música, señores y señores, y para eso nos vamos a enlazar hasta la isla del Encanto. ¿Qué te parece, Barbie? Claro. A la bella isla de Puerto Rico con Eniel. Eniel, ¿cómo estamos? Hola, aquí en Jersey, directamente de San Juan, Puerto Rico, como tú dices. Tranquilito, comenzando una semana, ya tú sabes. Oye, Eniel, bueno, aquí las chicas ya quieren saber todo de ti, los muchachos también, claro que sí. Cuéntanos, ¿cuántos años tienes y cuánto tiempo tienes en la música y cuál es tu género? Bueno, yo ahora mismo tengo 21, los cumplí hace poquito, yo soy virgo y llevo en la música como desde los 15 por ahí, que empecé a tocar guitarra y bajo. Pero como en Jersey, así, haciendo mi propio proyecto y saltando mi propia música, llevo como dos añitos, hago un poquito de rap, indie, hip hop, por ahí para allá. Oye, Eniel, ya va a salir, estás proporcionando tu álbum ya para fines de este año. Cuéntanos un poquito más, ¿qué podemos esperar? ¿Es música tuya? ¿Tú eres el compositor? ¿Tienes algún dueto con alguien en especial ahí? A ver, cuéntanos un poquito, presúmenos de tu nuevo LP. Bueno, viene un EP por ahí, que va a ser un grupo de como 6 o 7 canciones y muy posiblemente llegue como a principios del año que viene, ya que queremos ir soltándolo poco a poco. La mayoría de la música la compuse yo, en cuanto a producción hay diferentes productores que trabajaron conmigo, pero la mayoría, por lo menos lo que yo estoy cantando, yo lo escribí. Este, en cuanto a duetos, pues tengo una canción con Youngboy, que es un artista así como yo de Puerto Rico, que estamos como en este meneo del underground y de lo próximo. Este, un dueto con Robertito Chong, que también son artistas aquí que yo admiro mucho, de la escena de Puerto Rico, que vamos a coger impulso y vamos a trabajar unos con los otros, para seguir haciendo el sonido. O sea, en verdad es una producción bien mía, bien puertorriqueña y de nosotros. Oye, un joven súper talentoso, con solamente 21 años, ¿tú ya has tenido la oportunidad de presentarte en algunos otros lugares que no sean Puerto Rico? Este, bueno, yo hice un performance en New Orleans, Luisiana, porque yo estudio música allí y llevo un par de añitos allí, ahora mismo estoy en San Juan, pero estuve un par de tiempitos allí y en el tiempo que estuve allá pudimos hacer un party por allá y se montó de maravilla. Pero por ahora eso es lo único, sí me encantaría cantar en Latinoamérica, países que sí entiendan lo que yo estoy diciendo y donde sean, donde no me entiendan también. Claro, por supuesto. A lo grande. Y bueno, cuéntame un poquito más, ¿con quién a ti te gustaría hacer una colaboración? Ahorita que se andan usando mucho. Bueno, ahora mismo me gusta mucho un grupo que se llama Buscabulla, que son de aquí de Puerto Rico. Dentro del reggaetón he estado escuchando mucho Mike Towers, que es más flow comercial y eso, pero también viene del underground, de donde yo vengo ahora mismo y es alguien que me inspira muchísimo. Este, a ver quién más, en realidad yo no pienso tanto en eso. Yo voy escuchando música más como fanático casi siempre y viendo las conexiones que sí puedo ir creando, que se me dan de casualidad, porque eso es del destino y me gusta más colaborar así. Pero en el sueño que yo tenga quizás Buscabulla, sí. Claro, y trabajando duro, que se te nota pues tu humildad y que quieres llegar a algo grande, algo importante. Seguramente luego que vayas a nuestro país también, a nuestro México, pues allá te van a recibir con los brazos abiertos, Eniel. Bueno, me encantaría, me encantaría. Yo trabajo bien de cerca con mi manejador, que era el mexicano y él me tiene el día con la cultura por allá y es algo que hay un sitio que me gustaría mucho visitar, como que tengo mucho respeto y admiración por esa cultura. En verdad es súper cool, siempre ha sido bastante cercano. La gente no lo piensa mucho, pero yo siento que hay un tipo de hermano entre los mexicanos y los puertorriqueños. Por supuesto. Sí, nos encanta la música. Y bueno, Eniel, cuéntanos también, así como estás tú de joven, por ejemplo, dales un consejo a todos los que quieren comenzar esta carrera, porque es difícil, es difícil. ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Cómo empezaste para que ellos también sigan adelante con sus sueños? Bueno, en realidad yo siento que el consejo sería tener una visión y llevarla al mundo de cualquier manera que tú puedas, como que con los medios que tengas. Por ejemplo, yo todavía no tengo un estudio full donde yo grabo mi música, yo lo hago todo aquí en mi cuarto, tengo mi micrófonito aquí, yo con los medios que he tenido hasta ahora, pues sea con un micrófono prestado, las bocinas prestadas, la computadora usada, como sea, como que buscar la manera de hacer tu visión realidad sin ponerte ningún, ninguna barrera económica o cultural o lo que sea. Tú lo que tengas en tu cerebro, buscar expresarlo de cualquier manera. Igual que, sé yo, un artista visual, si no tiene los pinceles, no tiene la pintura, le mete con lápiz, con bolígrafo, como se pueda, ¿me entiendes? Eniel, yo te felicito, la verdad, a tu corte de edad, con esa humildad y ese talento tremendo que tú tienes y una visión que seguramente te va a llevar muy lejos. Ahora, ¿qué te parece si tú le presentas a nuestro público aquí de Arizona, de Tucson, Arizona, tu nuevo video? Yeah, yeah, pues, nada, esto es una canción que se hizo con mucho cariño entre New Orleans, el video aquí en San Juan, Puerto Rico, es una canción muy especial para mí, más o menos está ahí el sonido que yo quiero estar siguiendo para el resto de mi música que viene por ahí, acompañado con mi EP y no sé si van a ver el video, pero si no los invito a ver el video también, que está por mi canal de YouTube. Pues y nada, vacilen ahí, siéntense y relájense, es una canción muy bonita. Bueno, aquí NJC desde San Juan, Puerto Rico, invitándolos a que vean mi video Hola, que por ahí les va. ¿Dónde es que se fue tu confianza? Me dejaste, pero confianza. ¿Y cómo ves? Uno más uno no son más tres. Y antes lo quieras, ya no ves, pero hay mucho estrés. Y si me quieres otra vez, te espero con mi Nike Cortez en el bloque. Y no me toques, ya te dije no me llames y me provoques. Porque caigo fácil, limpio como un roque. Tíralo pa' acá que me sofoque. Que estás conmigo y no estás conmigo. Me quieres dejar atrás, pero yo te sigo. Si quieres estar a mi lado, por la uno, miro. Pero mientras tanto yo sigo enfocado en lo mío, yeah. Hola, llame pa' decirte que aunque te fuiste sigue sonando en emisoras. Y yo sigo contando la hora que me digan. Hola, llame pa' quejarme porque me parece que tú me robaste el cora. Y ya nunca más se enamora, yo te quiero decir. Hola. 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 Arriba Tucson En lo que usted puede llenar ahí Es toda su información, no le van a pedir dinero No le van a pedir su información Si es situación Si es legal o no Exacto, así que Tenga la confianza, la certeza que usted va a llenar ahí Y va a hacerlo por la comunidad Para que usted nos ayude Y así que Tucson tenga lo que merece Porque tenemos una ciudad de nivel, que bárbaro Ay, claro que sí, así mismo Y otra cosa que también tenemos de nivel Es nuestro noticiero local En punto de las 6 de la tarde con Anabel García Laborín, para que usted no se lo pierda Y bueno, ahí se mantenga Completamente informado Así como informado nos mantienen las redes sociales Y los videos virales Que no pueden faltar, ¿qué tal Barbie? ¿Qué nos haces el día de hoy? Esperanza, yo te quiero preguntar ¿Por qué será que cuando alguien se cae Por inercia nos da risa? Nos da risa Y o a veces nos duele dependiendo De qué tan fuerte está el golpecito ¿No? Es cierto El dolor ajeno ahí ¿Qué siente uno? Es cierto Nos da risa, así es el impulso Pero después, como dices tú Sentimos mal Nos sentimos empatía Algo, ¿no? O sea, sí Ahí vamos y le preguntamos Si se siente bien O qué le pasó Mientras te sueltas riendo Y te vas de paz Sí, porque uno siente mal Ya se rió Ni modo, o sea, me ha tocado Me ha tocado Digo, qué gacha Pero yo me voy riendo, ¿no? Todavía Pero bueno, yo creo que a ustedes también en casita Les ha tocado que alguien se cayó Y se rió, ¿no? Pero muy en la quedita Vamos a contar a ese señor Que la verdad se ganó a pulso el golpe ¿Por qué? Porque andaba de payaso Y miren nada más lo que hizo Oh, guau No, mira que de verdad Que me dolió hasta a mí Ese, yo creo que esa sangrita Le va a haber salido al pobre Ay, mira Ay, mira, pero es que estaba exhibicionista El señor este, mira El señor se puso ahí Estaba topanzón ahí Un chorcito Acá bien guapo Y otro le quiso brincar esa cerca Y no le salió Oiga, a lo mejor lo quiso hacer Para agarrar likes Más likes Y hacerse famoso No le funcionó Yo no creo que valga la pena los likes No, fue más risa Que verdad Que lástima O likes Pero usted también Así que si le está pensando Hacer un video así Así como que bien ¿Verdad? Este, peligrosón O algo así Este, mejor piénsale dos veces primero Oye, bueno Hablando de videos virales Yo aquí les tengo uno muy interesante Que se volvió viral Eh, internacionalmente Y también en las radios Lo escuché también Que lo estaban hablando mucho Ajá Vean este, este funeral De esta chica Se supone que es el esposo Y vean nada más La forma tan peculiar De ella De despedirlo Haciendo lo que se le llama Bueno, twerking Que es como perreo intenso Encima del ataúd De esa fue su manera de despedirlo En sí Qué tremenda ¿Eh? Creo que es ecuatoriana El rollo de la chica ¿Verdad? ¿Cómo me despidieron a mí? ¿Con qué baile? Ah, no sé Este, banda No, no, no hablemos de esas cosas Ya con un tequilito está bien Hablamos de cosas bonitas Y queremos que usted ahí en casita Tenga un excelente fin de semana Que la pase bonito con la familia Cuídese mucho Lo vemos el próximo sábado En punto de las nueve de la mañana Gracias ¡Feliz sábado!